¿Qué es la inversión de Andrés Manuel López Obrador? Ello, desde luego, muestra la confianza en el actual gobierno. Demuestra la confianza de los empresarios del sector turismo de México, que durante el primer trimestre, de acuerdo a cifras ya oficiales del INEGI, registró la llegada de 11.1 millones de turistas internacionales, se incrementó 4.8% en comparación al igual periodo del año anterior. Dejando una derrama económica de 6.457 millones de dólares, que ahí representó un incremento del 14.1% más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!